Como decíamos, ¿no? Explico bien usted, pero habían comprado a un precio muy barato que después lo terminan revendiendo y ganando dinero, ¿no? Sí. Con información clasificada que usted tenía. Exactamente. El Estado o el Gobierno permitió una sesión muy irregular de seis parques eólicos que tenía una empresa española a empresas creadas por la familia del Presidente. Las crearon en 2016 específicamente para quedarse con esa concesión. Supuestamente el negocio iba a ser para varios años, pero en realidad en enero de 2017 estalla el caso del correo y eso obliga a la familia Macri a desprenderse de este negocio porque veían venir que también iba a pasar algo parecido con esto. Resultado, en seis meses pagaron por todos los parques alrededor de 25 millones de dólares y las vendieron seis meses después a 95. Formidable negocios. Con lo cual ganaron 70 millones de dólares. Lo que nosotros teníamos de alguna manera confirmado por la investigación también que hace la periodista Emilia Delfino de Perfil que es la que también revela hoy la participación de Tevez en esto era claramente la participación de la familia presidencial con SIDECO como empresa, digamos, una de las empresas insignias, sociedades insignias de ellos. participa con un porcentaje alto pero no es la principal accionista y aparece ahora un nuevo accionista que es Carlos Tevez con el 10% efectivamente del negocio o por lo menos de una de las dos sociedades que se quedaron con todo.